¡Gutu ha salido! ¡Buena cata! ¡Gutu no al habla Zeus! ¡Moveos para localizar a Alpha y asegurar el acceso a la base de datos de inteligencia de Stargazer! Episode 3 ¡Vaga en la escuadra! ¡F Sounds the heck. ¡VayaappaSak Moon! A cubierto ¡Está por allí! ¡Vamos, coño, que la estoy palmando! Esta no es forma de morir Detecto una baja ¡Ánimo, vudú! ¡Soldado o blindado! Tiene que haber un nodo de red en la zona con acceso a los datos de tarde ¡Ajú, vudú! ¡Ajú, vudú! ¡Ajú, vudú! ¡Ajú, vudú! Ahí está, conectando y que la memoria haga su trabajo Descarga en progreso, pero la dirección no es segura Llegará compañía ¡Ya te tengo! ¡No! ¡Me doy a la rata! ¡Baja en la escuadra! ¡Veníos a la misión! ¡Baja en la escuadra! ¡Fuerzos en camino! ¡Vamos! 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 ¡Puta madre! ¡Disparad a esta costa! ¡Lo veo! ¡A duras penas! ¡Por ahí! ¡Está camuflado! ¡Joder! ¡Activad las armas! Archivos descifrados y descargados. Podéis extraer la memoria. Aquí hay algo. Hay más de lo que esperábamos. Por el tamaño del archivo, necesitaremos los comunicadores artificiales para cargar. Tenemos la vista puesta en un centro de paso móvil de Stargazer en la que quince el coordenador. Tendrán lo que necesitamos. Detecto una baja. ¡Ánimo! Invisible. ¡Mira tú qué suerte! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!